¡Suscríbete al canal! Noticias, información en vivo y en directo que le tenemos esta noche. Se trata de un incidente armado en contra de dos hermanos acá en el Cantón Las Pilas, zona 24. Tiene usted en pantalla la escena que en estos momentos ya está coronada por la Policía Nacional Civil. Está llegando la familia precisamente a reconocer a uno de los dos que ha quedado lamentablemente fallecido en este lugar. Tenemos pues los datos de lo que ha sucedido con el oficial Pablo Quiroga de Bomberos de Canalitos. Bienvenido a T13 Noticias Oficial para que usted nos pueda ampliar esta noche. Muy buenas noches. Comento que siendo las 18.30 horas nos informan de un ataque armado en el sector de las Torres Canalitos, zona 24. Elementos de Bomberos de Canalitos atiende un herido en la Manzana 65. Igualmente pues en la Manzana 64 había otra persona pues en la serie de su evaluación correspondiente se constató que ya no contaba con signos vitales. El herido fue trasladado por bomberos municipales hacia la emergencia de San Juan de Dios. La persona fallecida en este, a quien tenemos ojos en pantalla oficial, ¿ha sido identificada hasta ahora? Afirmativo, él respondía en nombre de Jorge de León Vélez de 35 años de edad. Muchísimas gracias por el detalle que usted nos brinda esta noche. Es la persona que está en este lugar y precisamente Pablo, los familiares están llegando a confirmar estos detalles. Información que ya tenemos en cuanto a la identificación de estas personas. Él queda justo al lado de una motocicleta, acá lo tenemos, una motocicleta y al barquea esta persona. Pero también vamos a hablar del hermano, el hermano que los bomberos municipales, ya tenemos también algunas imágenes al aire, que se lo llevaron herido al Hospital General San Juan de Dios. Él ya ha sido identificado también como Jairo Leonardo de León Vélez de 23 años. La familia está llegando hasta este momento, ellos pues manifiestan que no saben por qué se originó este incidente armado. Hasta ahorita pues vienen, en algún momento se enteran de la situación de estos dos hermanos y pues han llegado a reconocerlos preliminarmente, pues se sabe también que son de San Pedro a Yampuc. Todo esto es un tema que está ya bajo investigación de las autoridades y que con el pasar de los minutos siguen surgiendo algunos detalles. Es parte de lo que ha ocurrido y por supuesto, información completa aquí en T13. Noticias Pablo, regresa a ser principal. Estaremos atentos entonces a esta información. Gracias al periodista José Martínez, ya escuchaba usted, una persona fallecida y una más que resultó herida luego de ese ataque armado en la zona 24.